saluditos amigos como están directamente desde la mordida les saluda Bella Gutiérrez y Erly Ramos gracias a ustedes por su sintonía así es muchísimas gracias a toda esta gente que nos tienen en sintonía todos los días que nos mandan mensajitos que nos llevan en su carrito ahí viéndonos en todo lo que es la zona triestatal nos mandaron saluditos desde Connecticut ay saludos para la gente de Connecticut allá a Juanchito Juanchito dijo que estuvo Juanchito que vino fíjate al al festival que hubo en Long Island ahí es que tomamos su fotografía Juanchito de verdad sí ah pues mira me hubiese gustado verlo porque para que tú veas yo también anduve por allá por eso son los de Long Island estamos que es ya está pasando el verano pasó oficialmente pero ya está quedando todos los meses hitos todavía están las temperaturas buenas para salir para disfrutar por si usted no lo ha hecho todavía pero ahora queda la época de ir a las manzanas verdad a la manzanas a la acto de las calabazas lo ha venido vegetales por ahí que usted puede disfrutar mira mientras que octubre esté un poquito caliente no se ponga a lo de eso perfecto señores si usted todo el verano no ha ido pues todavía queda por bajar a sus hijos o con sus amigos con su novio y lleva a ser allá a las a recoger manzanas en ingleses a popiqui a popiqui miren usted se baja se monta en el tractor le llaman el tractor con la con la paja como el dijo ajá y allá pues usted busca la manzana solo que no busque la manzana que le dio eva no pero pero sí pero sí señores la más buena sí es que es imposible la manzana fue para comer yo cuando voy a pues a eso de las manzanas me cuesta trabajo y elegirla porque toda la veo bien sabrosonas ahí cuáles son tus favoritas las rojas la red delicios ahora fíjate que para me gustan las que son tronadoras porque no es un porosito es una muerte es un porosito y a veces te ponen como negra a mí no me gusta pero me gusta la que truena te le pega la mordida y pero no es la bonita más durita y a otros les gusta la verde así y la verde igual claro que se me haga para los partidos de la mano bueno bueno yo nunca me la he probado pero bueno señor que siempre yo siempre digo si usted tiene que ir vaya olvídese la pereza la pereza solo es dos minutos ya miren una vez usted se puso el zapato olvídese se va pero si se queda y empiezan de ella a dar pretexto que él mira que va a estar lloviendo a que mira que está nublado empiezan con su pretexto y ya no hombre no olvídese de eso tengo que limpiar tengo que lavar ropa no tengo ganas de salir así que bueno bella pues yo siempre me la paso bien yo siempre siempre señores siempre y que este fin de semana pues me fui a pescar me fui de pesca señores usted no lo va a creer si esta que está aquí se fue miren señor y también una cosa tanto tiempo tengo ya estar conocido yo no sabía que a ti te gustaba la pesca si me gusta no sabía que esta mujer también comparte de lo que a mí me gusta también me gusta la pesca bueno pues cuéntame tu experiencia cuando te fuiste de pesca y qué te parece si en vez de contarte mejor lo vemos eso estaba bonito señor hola amigos qué tal qué gusto saludarlos una vez más está bella gutierrez aquí con ustedes en otro de mis paseos porque a mí me encanta salir en verano y que creen el día de hoy yo sí escogí algo que me gusta mucho por cierto lo hago desde hace mucho mucho tiempo hoy vamos a ver algo diferente conmigo que mucha gente me lo ha estado pidiendo y les voy a dar el gusto vamos a pescar también vamos a caminar por lo que es toda la zona de la playa si se me antoja también me meto a kayaking también vamos a agarrar cangrejos señores hay de todos los tamaños de todos los colores ya vengo preparada con mis zapatos para que no me muerdan y pues no le tengo miedo a los cangrejos así que vamos a ver cómo me va el día de hoy quédese conmigo porque esto va a estar excelente y va a estar buenísimo quédese ahí hemos sido señores ahora sí ya en camino a donde están los cangrejos porque tenemos que agarrar mucho y estoy muy emocionada ya por agarrar el primero que les voy a enseñar me voy a agarrar ahí de las dos papeles ya llegamos ahora la decisión mía es cuál de estas redes voy a usar pero me gusta la tuta, me gusta la media porque es más grande entonces me voy a quedar con eso así que vamos a empezar ya con nuestra aventura de buscar los cangrejos aquí hay uno, estoy viendo uno y no quiero que se me vaya a ir porque si se entierran entonces ya lo tengo perdido así que vamos a hacer el mejor intento porque no quiero que se me vaya señores agarré el primer cangrejo yo les dije lo único que este no lo puedo agarrar de las antenitas porque me va a comer el dedo pero ya tengo mi primer cangrejo vamos a seguir con esta aventura señores y vamos a seguir agarrando muchísimos más cangrejos ahora este lo vamos a guardar porque este va con mi sopa este es mi primer cangrejo como ustedes pueden ver tiene un tamaño ya este moderado pero ya se puede comer bueno amigos saluditos espero que les haya gustado esta esta tarde esta aventura conmigo de ir a agarrar este cangrejo pues la verdad me la pasé súper bien fue excelente una experiencia muy bonita y pues como ya finalizó la parte de agarrar cangrejo pues ya nada más me toca disfrutar el resto de la tarde aquí dándome un chapuzón con esta agua rica está delicioso aquí bajo el sol espero una vez más que lo hayan disfrutado y quédense conmigo porque vamos ahora a ir a pescar mi primer cangrejo señores como se los prometí les dije que yo iba a tener el valor de agarrarlo de su tenacita y me está poniendo nerviosa porque ya me está poniendo las patitas en el dedo pero miren aquí está como les dije se va para mi sopa bueno pues ya estamos aquí es la hora de pescar y les voy a enseñar cómo se pone la carnada o los gusanitos en este caso al ganchito o al hook en este caso pues se usan gusanos de tierra o sea no tiene mucha sangre y como a mí no me gusta tocarlos voy a improvisar pero necesito algo como cortarlo usted puede haciendo un cuchillo o una navajita úsela y yo voy a usar este pedacito que me encontré aquí de voy a usar un pedacito de papel vamos a buscar un gusanito por acá miren cómo es lo voy a partir al pobrecito entonces vamos a cortarlo en cortes lo voy a hacer en este caso se partió ya se cortó ya se cortó entonces si a usted no le da temor a mí no me da temor pero no me gusta tocarlo si no le da temor o no le gusta tocarlo use lo que yo estoy haciendo entonces en el ganchito pues vamos a ver cómo lo enganchamos acá bingo ya entró ahí usted puede ver esta es la técnica bella así que usted la puede usar y si ve ya quedó ahí la carnada enganchada en el ganchito ahora sí ya estoy lista para tirar la vara pues se me enseñó que tiene que estar miren a más o menos a esa distancia ya lo que es la pesa de la pesita de la vara entonces se agarra de esta forma el hilo acá y tengo que mover el frejito del carrete para esta parte de atrás para poder soltar el hilo ahora hay dos formas ya sea que lo tiremos así o lo tiremos así voy a probar de esta forma en estos momentos y como me gusta donde tengo el sol pues lo voy a tirar hacia el hilo y 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 a pukear con las espinitas y a sacar el ganchito ay señores ahora sí es más, este yo lo voy a hacer en chelites o quizás lo haga frito con postones, con ensaladita con arroz será un tiburón uuuh, mira cómo ha brincado uuuh otro corgi miren lo que acabo de pescar otro porgi, este está bastante grandecito la verdad que el día de hoy ha sido excelente, estoy muy complacida estoy muy contenta, porque todo lo que hice hoy, pues vio bien bonito lo estaba compartiendo temprano y agarramos cangrejos este se me quiere ir de las manos pero no lo voy a dejar porque se va derechito para mi casita lo vamos a hacer en sedición me la pasé súper bien hicimos muchas cosas me metí a la playa también me mojé me di mucho apuzón estuvo súper lindo este domingo este día espero que usted se la haya pasado súper bien conmigo y ya saben esperen la próxima aventura con Bella porque quien se va a imaginar que yo iba a pescar pues aquí yo hago un poquito de todo así que lo invito a usted que disfruche la vida también y haga de todo lo que pueda hacer así que pásenla bien y esperen el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! agarré un tiburón bebé miren se lindo es pero este lo vamos a tener que dejar ir ¡vamos! miren este animal más bonito tiene un beso bien lindo oye bella ¿qué te pareció? tener valor fíate ah pues sí tener valor porque te metiste con esa red ajá primero ¿andabas zapatos? ¿andabas a chuña? ¿o andabas tenis? yo andaba zapatos yo no yo no me meto a eso sin zapatos si es fácil cuando tú te parabas en el fondo ajá ¿no sentías las algas? el montecito ese que nacen adentro porque mira ahí a la orilla estamos viendo pues el sacate ese que hay sí pero yo no me metí ahí donde estaba el sacate ok pero estás enfrente o sea yo digo pongo sus lentillas debajo del agua no tenían esos esos no ahí donde está el agua no hay algas adentro no hay monte no hay nada que me toque los pies porque no me gusta que nada de eso me toque los pies así que eso era arena la arena si estaba floja pero miren yo con mis zapatitos yo me metí ahí y otra cosa lo que vi en el video también ve ahí que te digo yo 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 me imagino tocándome los pies esa el sacate ese no 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 me gusta no me gusta por eso porque yo siento miedo o sea me da me da miedo ves cuando se limpió si es lodo que no vamos a meter ahí tengo que tener zapatos de agua pues lodo no era señores era arena pero estaba así como que media floja desde que uno pone el fin así como que se medio se quería hundir se rebalaba pero yo con mis fénix que por cierto eso uno tiene que ponerse unas botas esas de hule como los rainbows hay una grande yo las tengo por ese día yo dije no me voy y fíjate que ha estado junto de comprarme ese eso y también dando un botecito que tú te metes ahí que también viene equipado aquí andas todos los anzuelos y cuando tú llegas al lugar que tú puedes tocar caminas y ahí andas con todo es bacano que cachaste con las redes ahí bueno eso es un estilo canasta con red verdad pero esa la usé para agarrar cangrejos o jaiba como usted se llamaba con azules bueno agarraste eso sí claro ahí estaba la prueba no pero en el momento ok pero fíjate que es curioso cuál cuál fue la que viste cuál fue la que más viste el que no tenía un bracito una tenaza una tenaza sí es que la de retompa la rompí la rompí sí le toca pero fíjate que ella se regenera ah no lo sabía para que veas fíjate que una vez fui a Long Island ajá vamos hablando en los años 1997 por ahí así ajá eh fui con una familia que tengo ya pues eh Argueta vamos a los dictados sí y agarramos un montón pero fíjate que ¿sabes bien con la con la cajita? con esa misma malla que tú tienes ah ya gracias pero era una larga sí entonces es un entablado bueno el problema es que agarramos bastante pero fíjate que eso tiene su límite su su límite es que no vas a agarrar la chiquitita te la vas a llevar no no tiene que tener su tamaño tiene su tamaño para podértela llevar y tuvimos suerte que nunca llegó un inspector ahí en algún momentito era como las 7 de la noche pero si agarramos te digo que fue bastante estamos hablando casi como más de 80 animalitos de eso vea te no te dieron miedo los gusanos los gusanos de pesca pues qué pendito y son caros ¿verdad? sí un poquito porque otros venden por docenas cada cajita tiene una docena no les tengo miedo siempre y sencillamente no me gusta tocarlos porque son mamosos entonces así los gusanos entonces no me gusta corto lo corto con algo fuera de cámara señor yo le estaba preguntando a ella aquí una vez en Park Pleasant aquí en New Jersey esos mismos gusanitos tienen tres pincitas ella no se da cuenta pero dice que la próxima que tú compras te vas a fiar tiene tres pincitas una vez yo lo estaba agarrando así mira así lo estaba cortando cuando yo sentí aquí que me agarró aquí con las tres pincitas así no desde esa vía como si tú prefiero no tocarlo solo ponerle la navaja y cortarlo pues eso es lo que yo hago me tocó improvisar yo agarré una un shell una cascarita de ¿cómo se dice? sí un seashell y ahí la corté pero sí le he visto las almejas sí delmejas sí le he visto las tres puntitas esas como que las tres pulitas que te pueden apretar pero como nunca lo han hecho no me parece que duela o que sea tan ofensivo y te vi ahí porque en una en una tirada que tú hiciste ahí cogiste dos peces sí pues sí se saca de dos la verdad hago esto desde hace mucho tiempo eh doy pescado el porgi como también el blackfish eso es sabroso la mojarra ajá que es la mojarra el blackfish también es más gordito es más carnoso pero bien bueno sí nos sacaba de a dos dobles una vez hace como más de un mes que yo fui a por el clínico también a Sandy Hook me agarré un no el amigo mío perdón el amigo mío se cogió un flan le llaman eso que parece un flan ay ese pescado parece normal parece que tiene los dos ojos en el mismo lado de un lado fíjate que el límite es 17 pulgadas ajá pero ese tenía 16 o sea faltaba una pulgadita o sea y lo dejamos ir porque siempre ahí cerquita andaba la patrulla imagínate una pulgadita uno lo puede pagar un buen billetón pues sí así que si el pez tiene límite hay que respetarlo si no hay que le meter en problemas y también veía esa playa con ese sol tan maravilloso ya rojizo al fondo qué rico ¿verdad? fíjate que eran quizás ahí como las 5 de la tarde más o menos por ahí por esa hora y como no estaba este tan tan caliente entonces estaba rico de verdad de inmediato un chapuzón por ahí que ahí me van a ver sí ahí te vi que estaba ahí con como se llama ahí con los espejuelos ahí disfrutando de esa agua fresquita ¿no? y fíjate que parece mentira pero fíjate que en el mar casi a esa esa hora es bien rico es fresco por la brisa por la brisa y también pues vi que tenés zoom para tirar esa claro señores tiene tiene como se dice táctica ¿verdad? ¿verdad bella que esas varas las varas que se usan en el mar no es lo mismo como que son en los lagos? pues no tiene que ser más grande son más grandes son más gruesas son mucho más fuertes porque si estás allá adentro digamos en un barco y quieres sacar un pez de otro tamaño grande pesado entonces tiene que ser sumamente más fuerte el hilo también no puede ser más doble más doble y la pesa pues también tiene que ser más grande y yo vi esa cañita roja que tú estás ahí tu favorita ¿cuántas tenés? no sé pero ahí por ahí como entre 5 o 6 es que la tengo de todos los colores pero es nada bonita pero vi que les babas como dicen no fíjate que yo llevé mi caña de pescar del lago al mar me puse a la orilla allá en Sandeo de ella cuando yo tiraba esa caña ahí digo cuando yo tiraba el anzuelo o el plomo yo pensaba que iba a entrar bien adentro no si yo lo vi donde estaba no me sirvió sin embargo yo creo que es la forma de tirarlo también porque hay técnica para que se vaya más lejos más peso más peso también pero es que fíjate que la que tú tienes señores ahí están viendo eso y mira hasta eso es una vara grandota eso quiere que unos 7 pies de altura más más entonces con razón cuando tú la agarras eso va bien adentro tiene velocidad yo no yo me rendí porque cuando yo tiraba eso ahí caía cerquito donde se empieza como les digo porque cada quien tiene su técnica como dices tú y la experiencia y mi que agarras mucho estaba un tiburoncito estaba viendo ahí si fíjate que los tiburoncitos tienen esa carita tan bonita que a mí me gusta entonces obviamente pues es pequeño hay que dejarlo vivir pues yo personalmente no me los como si he visto que gente los saca y se los come wow hasta ahí no pero bien bonito yo siempre he querido tocar un tiburón de verdad donde un tiburón o un delfín o una foca siempre yo he querido tocarle tocar bueno ya sentir a ver cuál es el olor porque tocar todos los animalitos tienen su marido tiene su su recito ya el pez ahí pues como ya el sonfish el bluguiro el porgy ya pues eso ya uno ya sabe más o menos pero un tiburón de tocarlo sentir el texto de las de las de las camitas no hay un tiburón lateralmente dicen es que un tiburón no importa si ya se queda ni de chiquita pero lo tiene pero lo tiene lo verdad te vas conmigo la próxima vez para que veas un tiburón eso te digo yo y tú y yo de pescar bueno hablando de pesca no me digas yo también pero yo me fui aquí cerquita así pocos y el río jaquensack pero veía lo único que diferencia es que los peces que tú cachaste allá se pueden comer porque son pues del mar ajá sin embargo aquí es un río pero señores pero por deporte bueno eso sí cash and release como en el americano fíjate que me fui antes le digo yo a mi amigo un saludo a Ulises Segovia y a Alexander y a Hernández porque es un compañero venido le dije que el muchacho le encanta nos fuimos ahí para se llama Milgren Point Park se llama ese lugar ahí en Cicocos tiramos y fíjate que mira ese mismo día agarré un pececito ahí lo están viendo señores en pantalla miren el pececito ese pececito y no vas a creer que se me quiebre la vara en serio pero entonces era de juguete o de estas así chiquititas no, pequeñitas señores pero yo me quedé sorprendido y a la misma me dije yo me puse a reír oye está bien que ya ha sido con un pez grande por lo menos como el tiburón que tú agarraste o como el pez negro ese que tú cachaste ahí junto al otro pero señores miren pues si el pececito tenía ni cinco pulgadas yo es que las tuve que tirar porque tampoco el plan era veía solo me dice como pasar el corte pasar el tiempo y tirarlo bueno y mira nunca más volví a pescar ahí en ese en ese portecito porque yo teníamos casi una o más de una hora y no cachá y fue el primerito ¿qué carnada estábamos usando? estamos usando las lombrices esas regulares de tierra de blow bueno que le llaman en inglés bueno esas sí son sangrinas y un chuquillo pegajoso ligor que se siente de ahí mira veía nos movimos para otro lugar que están frente casi del american dream ok Ulises fue el primero que empezó a agarrar de esos bueno ahí lo están viendo señores ese tipo de peces y mira ya tenía sus diez pulgadas lo tenía pero fíjate que eso lo llevó yo dije yo no el amigo mío yo no me como estas peces mira que tú los agarraste los ves sanitos porque yo siempre conmigo que ha hecho un pez yo me fijo en las aletas porque a veces tienen una infecciones pero al solo saber que viene de ese río es un río contaminante contaminado bueno sí claro bastante para nuestros amigos locales señores allá por si conoces la parte donde está el UPS sí claro lo haré del parque sí ahí hay un rótulo que dice que no te puedes comer los peces te dice peces porque están en el agua todavía no han sido pescados pero una vez ya los pescaste pues no se pueden consumir ahí lo dice claramente que son contaminados que no son anticuadas por lo que las aguas sí hay mucha contaminación y te digo yo no me contasió pero Ulises si se los trajo ¿cuántos pescastes? bueno yo pesqué tres Ulises pescó como seis por ahí así pero te digo estaban bonitos los pero yo ahí señores no yo prefiero irme al lago ir al mar imagínate tú ahí como estás sentadita en esa playa contemplando el sol ver esa ver los barcos que pasan ves es otra cosa que uno se distrae señores nadie se ríe ya te vi oye pero ustedes acabaron con los pescados pero no te rías no te rías lo que más me llamó la atención señores es esa varita de juguete que llevaste es que pasó ¿sabes por qué? esa varita especialmente yo la compré porque yo ando un kayak y una vara como las tuyas que tú tienes como tú vas a setear es en un kayak imposible esas son ajustables son de tres partes entonces la haces hay de esas hay de esas pero fíjate que yo era quebré también una de esas no puedo creerlo pero el chiste lo importante es que la pasaron bien pero qué bonito hay grandecitos sí la pasamos bien con mis amigos ahí señores gracias a ustedes por vernos cada semana el programa de pues de aquí de la moto así es señores ha sido un placer haber compartido con ustedes estas experiencias veraneras y lo incitamos a que usted también haga lo mismo no importa qué actividad pero disfrute viva la vida salga con su familia no se queden cerrados la mordida es para todos sus arraganes del trabajo a la casa en la casa al trabajo ver televisión para los que no quieren hacer nada salgan señores salgan un besote señores muchas gracias hasta el próximo programa bye bye adiós chau chau Gracias por ver el video.